Con la COP16 a la vuelta de la esquina, Cali se convertirá en el centro de la atención mundial. El órgano supremo de las Naciones Unidas para impulsar la acción climática y la sostenibilidad a nivel global se reúne en nuestro país. Líderes mundiales y expertos ambientales definirán la agenda ecológica de las próximas décadas. Países del mundo negociarán y tomarán decisiones cruciales para combatir el cambio climático y preservar la biodiversidad. Porque la biodiversidad nos importa, en Noticias RCN estamos listos para cubrir tremendo evento. Conéctate con nuestro cubrimiento especial, la COP16, paz con la naturaleza. Así va la COP16 del 21 de octubre al 1 de noviembre, Noticias RCN, bien contado, bien explicado.